Todos estamos muy contentos de que la prensa esté aquí presente. Vamos a iniciar la reunión de prensa con los deportistas. La conferencia de prensa de los deportistas olímpicos que ganaron medallas y los que también participaron en los Juegos Olímpicos París 2024. Estamos un poquito cansaditos, pero vamos a tratar de que esta reunión de prensa salga de la mejor manera. Bien, antes de comenzar esta reunión de prensa, queremos invitarlos a ver un video que tenemos hecho especialmente para nuestros deportistas. Esto fue lo cual es París 2024. El video, el video conmemorativo de los deportistas que participaron en París 2024. Mucha presencia de medios de comunicación ante la expectativa de los medallistas olímpicos. Aquí vemos a dos, a Daniel Pintado y a Lucía Yepes. Y también está Luisa Valverde, Gensier Reasco, que ganaron diploma olímpico. Momento de la premiación de Daniel Pintado y Glenda Morejón en la prueba de 35 kilómetros marchas. Lucía Yepes, la tigra, como se la conoce cariñosamente. El momento del paso a la final. De la lucha, donde compite ella. Y luego la premiación medallista de plata. Lloraba. Lucía Yepes. Ahí están las pesistas, las guerreras tricolores. Angie Palacios. Angie Palacios también. Y su hermana Neisy Dahomes. Orgullo ecuatoriano. Las mujeres son fuertes en el Ecuador. Neisy Dahomes, levantando los brazos. Glenda Morejón. Ahí está el boxeo. También María José Palacios. Hicieron su parte también en este certamen olímpico. Herlon Congo. Diplomas olímpicos para los deportistas tricolores. Luisa Valverde. Luisa Valverde de la provincia de Los Ríos, pero federada en Federación Deportiva del Guayas. También Diploma Olímpico. Lisset Ayobí, que se llevó los aplausos de todos los aficionados que estuvieron ahí presentes en el momento de su prueba. Y su alegría, su carisma, su simpatía. Le robó los aplausos al público, el respetable público. Génesis Reasco también. Los guerreros olímpicos. Un aplauso para nuestros campeones. Que nuevamente nos hacen recibir todas esas emociones que pasamos estas dos semanas. Todos camuchados, ¿verdad? Bien. Luego de palpar nuevamente los logros de nuestros campeones, queremos saludar a nuestro presidente Jorge Delgado Manchana. Y a nuestros medallistas y Diplomas Olímpicos que alcanzaron en París 2024. Bienvenidos, Daniel Pintado, doble medallista olímpico en marcha. Doble medallista olímpico en marcha, Daniel Pintado. Y relevo un gris a fondo a Daniel La Morbó. También tenemos en la mesa a Lucía Yepes, medalla de plaza de lucha. Y Lucía Valverde y Génesis Reasco. Luisa Valverde, perdón. Luisa Valverde, perdón, adelante del campeonato de queño. Luisa Valverde, en Génesis Reasco. Diploma Olímpico a 10.000 años. Saludamos también a Andrés Chocho. Entrenador de nuestro campeón en marcha, Daniel Pintado. Y al señor Luis Felipe Fernández Salvador, representante de la Casa Ecuador en París. También nos acompaña el alcalde de San Brondón, Juan José Llunes. Juan José Llunes, el alcalde de San Brondón, también presente. Y otras autoridades, como está aquí el doctor John Zambrano. John Zambrano. Bienvenidos todos. Tenemos a nuestro atacheo olímpico, por ahí también, a Jefferson Pérez. Jefferson Pérez, el atacheo olímpico. Los aplausos para el doble medallista olímpico también. Bien, a continuación vamos a tener palabras del presidente Jorge Delgado Panchana, presidente del comité olímpico ecuatoriano. Damos paso al presidente. Palabras del presidente del comité olímpico ecuatoriano, Jorge Delgado. Quiero agradecer a la prensa que se ha volcado masivamente a cubrir, disfrutar y conocer en tres dimensiones a sus héroes políticos. Pocas veces se ha sentido lo que hoy sentimos. Una gran satisfacción, el orgullo de ser ecuatorianos. Cosa que pocas veces tenemos nosotros que disfrutar. A veces tenemos más sin sabores que con sabores. Pero las medallas olímpicas logran en París. Al cumplirse cien años de la primera participación del Ecuador en un juego olímpico, no tiene precio. Y ahora y adelante, se lo diga Jefferson, nunca más. Nunca más en Ecuador huérfano de medallas olímpicas. Nunca más. Se lograron muchas cosas en el país. Se creció como dirigente. Crecimos. Ahora somos, durante la ceremonia y clausura, había una señora que estaba atrás mío que decía ¿Qué es lo que ha hecho Ecuador? Che, ¿Qué es lo que ha hecho Ecuador? Porque nos han superado. Y pienso que es algo que se vino a trabajar una vez que terminaron los Juegos Olímpicos de Tokio. La barra estaba alta. Yo asumí la presidencia del Comité Olímpico y me dijeron la barra está alta. Y cuando un deportista délite o un deportista olímpico no acepta el desafío. Lo aceptamos. Trabajamos. Lloramos. Reímos. Y pasamos sin sabores. Pero también pasamos a la herida. Posiblemente esto es una consecuencia de hechos. En el año 1972 se plantó una semilla con un diploma olímpico. En el año 96 ya tuvimos un tallo con ramas con una medalla olímpica en Atlanta. En Tokio ya tuvimos las flores con tres medallas. Y hoy en París ya tenemos el fruto. Cinco medallas y seis diplomas olímpicos. Qué orgulloso presiento de estos chicos y chicas que no se aminaban la Naro ante los contrarios. Lucharon, abrazo partido. Cuando hubo que caer, cayeron. Pero cayeron como guerreros luchando para levantarse y estar listos para el siguiente desafío que vendrán. Trabajamos con charlas motivacionales. Trabajamos tratando de entender, comprender y ayudar. La carga psicológica de nuestros deportistas es dura de llevar. Tratamos en lo posible de ayudarlos en eso. Pero estamos construyendo. París nos deja una gran lección de lo que tenemos que hacer. De lo que nos falta. Tenemos que analizar qué hicimos bien. Tenemos que analizar qué hicimos mal. Y sobre todo, qué dejamos de hacer. Pero muchas veces no dejamos de hacer porque queremos o porque somos incompetentes en el caso. Dejamos de hacer porque hay veces no hay los recursos o no hay las situaciones. Es importante. El ingenio nace de las necesidades. Y muchos de estos deportistas, entrenadores y dirigentes tuvieron que hacer malabares para cubrir las necesidades económicas. sin material de entrenamiento, sin el sitio de hacerlo, sin la parte técnica. Pero a pesar de todas esas cosas, lo logramos. Lo hicimos. Y eso tiene un valor superior a una medalla que lo tenía todo. Esto vale mucho más. Mi reconocimiento, admiración y mi deuda con estos héroes deportivos. Ellos son el futuro de la patria. Ustedes tienen que abrazarlos, tienen que protegerlos, tienen que ponderarlos. Si un momento se cae y no los critiquen, hay una de levantarse. De eso se trata, caer y levantar. Porque más veces se va a caer que la gente se va a ganar. Es importante eso, comprender, ayudar y apoyar por sobre todas las cosas. También en esta mesa hay otras personas que contribuyeron a que París sea la ciudad luz, pero también fue la luz para muchas cosas en el país. Estuvimos por primera vez la Casa Ecuador. Estuvimos a la altura en muchos países. Había la Casa Irlanda, la Casa Japón. Pero el calor que tenía la Casa Ecuador no la tuvo ninguna de esas casas. El calor ecuatoriano. Por ahí vi un letrero que decía el bolón que es mejor que el gozán. ¿Qué es realidad cuando estás afuera y ves ese tipo de expresiones? ¿No? Destrujan el alma. Pero ahí estaba. La barra ecuatoriana estuvo presente en algunos escenarios apoyando a sus deportistas. No se iba. No se iba porque tenía que ir a hacer doping. Y se esperaron hasta que terminen de hacer el doping que demora bastante para tomarse fotos, abrazarlos y decirles sí, se puede. Antes de la contienda sí se puede. ¿Qué pudieron? Sí se pudo. Que es lo más importante. Ustedes, señores de la prensa, son quienes tienen que exaltar estos logros para que tengan el efecto multiplicador. Necesitamos 100 Jefferson. Necesitamos 100 Daniel. Necesitamos 100 Tigras. Pero la única forma es que ustedes promuevan el deporte a través de la Cámara y de sus escritos. No es fácil. No es sencillo. Pero como dijimos en el Comité Olímpico, ¿quién dijo miedo? Los invito a ser parte de esta, de este logro. Porque pienso que todos tenemos parte en esto. Les invito a ser parte en el logro que vendrá para los 100 Juegos Olímpicos. Ustedes son los que van a ayudar a que esto se vea. ¿Cómo estamos? Otra vez se dice la barra estándar. Y yo voy a decir ¿quién dijo miedo? Para eso somos los directivos que hemos sido elegidos. ¿Quién dijo miedo? El desafío está hecho, lo tomo y vamos por más. Gracias. El presidente del Comité Olímpico de la Comisión 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 vamos a dar el paso al señor Luis Felipe Fernández Salvador representante de Casa Ecuador en París 2024. Muchas gracias. honorables señores de la selecta mesa directiva amigos de la prensa invitados todos buenas noches. es para mí un grato placer en nombre de la Fundación Identidad Nacional y la iniciativa Casa Ecuador París 2024 dirigirme a ustedes para unirme al júbilo y celebración por sus destacadas participaciones en el reciente continente olímpico. Gracias a su esfuerzo y determinación desde hoy serán reconocidos aquellos hombres y mujeres capaces de lograr hazañas enormes pese a venir de un país pequeño y con desafíos que no fueron obstáculos para llevarnos al segundo puesto del medallero olímpico de toda América del Sur. ¡Tago! Nos viene de satisfacción y honor haberlos recibido en Casa Ecuador durante su estancia en París. Esta iniciativa nació para ustedes para hacerlos sentir en casa aún estando lejos de ella. Agradecemos profundamente al Comité Olímpico Ecuatoriano y en especial a su presidente y capitán Jorge Delgado por supuesto también a nuestro medallista olímpico Jefferson Pérez que por su apoyo incondicional a Casa Ecuador tengo que decirles sin ustedes esto no habría sido posible. Queridos deportistas al igual que ustedes nuestra casa también enfrentó un reto desafiante ser la primera casa cultural deportiva que ha tenido el país en la historia de las olimpiadas. Nos visitaron grandes figuras del deporte como el presidente de la FIFA Gianni Fantini líderes de opinión como la princesa de Arabia Saudita Reza y el sultán de Marruecos Bantaú también estrellas de Bollywood como Willy Hanson así como varios representantes de gobiernos de todo el mundo y decenas de miles de turistas quienes todos coincidieron que esta fue la mejor casa de las olimpiadas. El gran éxito internacional que obtuvo Casa Ecuador nos obliga a asumir una nueva responsabilidad Los Ángeles dos mil veintiocho Continuaremos trabajando con la misma pasión y dedicación para asegurar que el Ecuador siga brillando en lo más alto del escenario internacional a todos nuestros deportistas les rendimos homenaje por su valentía y por su dedicación y tengan la seguridad de que seguiremos acompañándolos en todos los globos de provincia Muchas gracias ¡Viva Ecuador! ¡Viva! Muy bien Antes de dar la rondita también quiero felicitar a nuestros deportistas que también nos acompañan y ya fueron parte de este equipo de los cuarenta ecuatorianos que nos acompañaron en el país y Paula Torres Bien Ahora sí vamos a abrir la ronda de preguntas Hazla mano primero Muchas gracias Buenas noches Primero felicitaciones a todos ustedes merecidísimo y que orgullo que nosotros estemos acá y tengamos la oportunidad de conversar Daniel primero Carolina de ESPN Lo importante que es para Ecuador saber estos Juegos Olímpicos terminan siendo interesantes por la cantidad de medallas la cantidad de diplomas y que en Sudamérica seamos como Ecuador el segundo el segundo país en obtener medallas para ustedes que es tan importante termina siendo esto Buenas noches gracias a todos a todos los presentes a los medios de comunicación realmente muy sorprendidos por la cantidad de personas que están aquí les agradecemos un montón porque al final es muy importante la presencia de los medios de comunicación para difundir nuestros mensajes bueno como parte de la delegación de los 40 deportistas de los 40 guerreros que fuimos a participar en los Juegos Olímpicos honestamente estoy muy feliz de toda la participación que tuvimos de cada uno de nuestros deportistas que dejaron en alto el nombre del país orgulloso de compartir delegación con las mujeres más fuertes del mundo ya lo he dicho muchas veces estoy muy contento y admiro mucho a cada uno de mis compañeros y creo que es muy importante para que como Ecuador podamos tener grandes resultados porque más allá de todos somos personas que nos gusta el deporte que disfrutamos del deporte y estamos aquí para apoyar a nuestro equipo y dejar de lado el egoísmo sino más bien tratar de hacer lo mejor para nuestro país dejar representar de la mejor manera al Ecuador y es lo que hicimos a la final somos niños que fuimos a buscar ese sueño que siempre quisimos desde pequeños he hablado con muchos de los deportistas que participaron sé cuán duro ha sido todo este camino para mí también ha sido un proceso bastante difícil bastante largo pero al final todo esfuerzo tiene su recompensa y ahora muy feliz de poder retornar al país siendo campeón olímpico eso me da una alegría bastante y también quiero agradecer a mi entrenadora que es Chocho que sin él quizás no podría haber conseguido y quizás no hubiéramos tenido el tema de eso muchas gracias queremos también dar la bienvenida de agradecimiento porque se volcaron los familiares tanto de Luisa Valverde que está aquí su mamá presente están los familiares de Lucía están los familiares de Gérez sin que sin pensar lo dejaron poder recibir a mis hijos en el aeropuerto bienvenidos ¿qué tal? buenas tardes Javier Ruiz de Radio Sucre por acá primero felicitaciones a todos ustedes y tomo las palabras de Pintable decir que usted admira a sus compañeros nosotros creo que lo admiramos a todos ustedes los deportistas y la verdad que felicitaciones por aquello Lucía viene el reto Los Ángeles será quizás ese escenario de una revancha por decirlo así porque ya conseguiste es una presencia pero quizás llegar a lo más alto lo que también anhela tener una medalla de oro también lo sabe primero bienvenido buenas tardes a todos y sí se viene a Los Ángeles como le estaba diciendo el director que está en la puerta de ahí también quiero agradecer un poco de papá decirle que se viene mi ciclo olímpico y ya aspiro y me anhelo mucho y yo sé enfocadamente que voy a estar en el poder ya buscando una medalla de oro porque siento la preparación y enfocada todo se puede lograr como siempre le dijo mi papá los sueños estaban para cumplirse y tenemos motivaciones ahora cuando digo ahora sí lo puedo decir soy medadista olímpica y es algo que me da mucha emoción porque algo que me pasó es que cuando me dieron la medalla me lo ríe con ella y en lo que me levanto me pesaba el cuello y digo ahora sí lo logré o sea la miré me dio muchas ganas de llorar y es algo que busqué muy pequeña yo sé que en los ángeles voy a estar brillando voy a estar mostrándole que Ecuador está bastante en lo más alto y siempre con la buena energía y siempre pido a todos los ecuatorianos que nos están apoyando porque algo que también me motivó fue la barra que tenía todos los ecuatorianos vamos a ver si se puede tal vez que saliera el colchón veía las gradas con la bandera y eso me motivaba mucho porque tenía muchos ecuatorianos y tenía que mostrarle que Ecuador puede que ganáramos al 10-0 gracias ¿qué tal? buenas noches estoy instalado por el tema de las cámaras primero también me sumo a todos ustedes felicidades por hacer historia en nuestro país y demostrar que sí se puede quería primero citar un dato Daniel Pintado hizo una hora de 18 minutos 55 segundos y superó el tiempo registrado por nuestra leyenda Jefferson Pérez en Atlanta 1996 en una hora 20 minutos 7 segundos primero quería saber si tenías ese tiempo como una aspiración una inspiración para poder superarlo y segundo un poco lo que mencionaste Andrés porque Andrés siempre fue conocido por ser un marchista agresivo dentro de los 20 kilómetros ¿cómo fue esa estrategia? porque los dos últimos kilómetros te fugaste y nadie te paró y quería un poquito que nos expliques cómo fue esa estrategia detrás del éxito gracias bueno en realidad hay competencias y competencias por lo general en algunos eventos lo que se busca es marchar lo más rápido posible y en otros la estrategia es ganar la medalla de oro entonces como Andrés lo que planificamos fue la medalla de oro tenemos una estrategia clara y algo que teníamos que hacer desde hace mucho tiempo atrás muchas veces se me decía como que le demos prioridad a la aposta quizá porque de bien algunas personas veían como que había más opciones ahí pero como Andrés nos enfocamos mucho en la pura individual porque era algo que queríamos algo que anhelábamos el sueño de mi vida ser medallista olímpico o en los 20 kilómetros marches específicamente ese era mi sueño y lo que hicimos así porque tuvimos un un pre-olímpico en la Coruña en donde nos dimos cuenta que teníamos mucho potencial y lo último que nos faltaba era tener esa rematriz tener esa fuerza para al final poder ganarles a todos entonces ventajosamente tengo a Andrés que está en el circuito y cada vuelta me iba dando instrucciones diferentes en las primeras era mantengámonos en el grupo vamos adelante en las convocaciones me mostré adelante también y nada me decía guarda la sexta velocidad que tenemos guarda la sexta velocidad que tenemos y ya al final de los kilómetros yo pensé que faltaban dos vueltas había faltado una cuando escuché la campanita dije no aquí tengo que sacar la sexta y prácticamente dejé todo di toda la velocidad que tenía cuando faltaban los últimos 200 metros sabía que lo iba a conseguir y me hacía la pregunta como en realidad está pasando esto en realidad voy a ser campeón olímpico pensar en mi familia en mis hijos en todo el trabajo que hicimos en todo lo que había pasado para conseguir esto y cuando llegué en realidad seguía preguntándome en realidad está pasando en realidad soy el campeón olímpico y ha pasado mucho tiempo quisiera ya poder decir que lo ha asimilado que ya entiendo lo que pasó pero me ha costado bastante también tuvimos que dejar de un lado el tema de la prensa dejar de un lado el tema de festejarlo mucho quizás porque teníamos otra competencia que también era muy importante entonces han pasado cosas muy locas en realidad para mí para todo esto y lo único que quiero después de conseguir la medalla era llegar a casa y decirle a mis hijos que todo el esfuerzo que hicimos y todo lo que tuvimos que pasar a la final de hoy Daniel Pintado medallista de oro 20 kilómetros marcha plata combinado prueba combinada con Glenda Morejón 35 kilómetros marcha vos te has introducido gracias al gobierno nacional al mundo ambiente cómo te sientes con esa casa espectacular que te están que te están regalando con esa casa que te tomó por sorpresa quizás y que te habíamos muy emocionado bueno decía un poco parecía la consulta anterior después de la final muchos quizás esperaban verte triste porque no habías conseguido la de oro pero fue todo lo contrario y nos llenaste de alegría a todos verte con la bandera correr por el público ¿qué ha pasado por tu cabeza en ese momento? bueno eso también creo que fue una noticia muy bonita porque ya había conseguido las dos medallas y seguía con esa sensación de querer llorar para que represente todo el trabajo y no tenía esas ganas aún y nada o sea cuando me dijeron la noticia de la casa a través de Vito Muñoz fue algo muy bonito y también lo mencionaba porque yo escuchaba siempre la transmisión de Vito Muñoz del 96 cuando dice gracias por haberme parido ecuatoriano entonces eso es una frase muy célebre quizá para los deportistas y que sea él mismo que me diga oye Daniel a mí esa te va a llegar a dar una casa fue algo increíble ese momento me puse a llorar le llame a mi familia le llame a mi mami y dije a mí sé que me tardé mucho en cumplirte el sueño que tenía de pequeño de comprarte una casa pero de regalarte una casa pero estamos muy cerca de conseguir entonces muy contento lo mismo fue porque estábamos con el entrenador en la sala de calentamiento y él me dijo tigra saber disfrutarlo y la verdad es que yo disfruto cada comporte cada comporte para mí es una fiesta cada competencia siempre dio una fiesta vos tienes que disfrutar lo que haces y lo salí a disfrutar o sea como siempre digo el público me estaba apoyando le dije igual a lo mejor de mí y me gustó mucho porque me sentí muy alegre sentí que era lo mejor de mí sentí que estaba era algo emocionante que cuando decía todo que salí sorriendo porque ya hice lo más duro y disfrutar lo que he logrado y estaría con el público de bandera porque siempre me decía en la gente ¿por qué salen corriendo? porque yo siempre decía el abrazo a un entrenador y siempre decía en la esquina lo último me espera el abrazo del papá de eso y para mí no le indicé y estará en lo mejor de mí hola a todos desde ya el agradecimiento como ecuatoriano a los deportistas que han dejado el nombre de nuestro país en alto Daniel la marcha crece cada día más en el país uno de los deportes que siempre está ahí y se ha postulado recientemente como sede para el próximo mundial de marcha San Brotón sueña se ve compitiendo en el mundial en su país bueno en realidad es muy interesante que un campeonato del mundo de marcha sea vice-ecuador porque nos lo merecemos nosotros porque se lo merece Sudamérica y también esperemos que se nos dé creo que vamos con noticias muy positivas de que se pueda esperemos que se nos dé y bueno ahorita no sueño en participar en este campeonato porque mi sueño es descansar de estar con el camión pero sí considero que sí sea muy importante y una muy buena noticia para que no solo además todo el deporte en general se siga desarrollando porque ahora es bonito ver que tenemos que somos potencias mundiales de lucha que somos potencias mundiales de la telefilia que tenemos que somos potencias mundiales en el consejo y en muchos varios deportes entonces es muy importante que se siga ampliando el deporte ecuatoriano y que tengamos muchas más opciones de deportes para destacar el mundial muy bien aprovechando y hablando del mundial de marcha tenemos aquí el alcalde José Llunes para que nos hable un poquito de esta postulación de San Morondón que está haciendo con ese mundial de marcha el alcalde de San Morondón José Llunes va a explicar detalles de la postulación del mundial de marcha que se ha creado un comité para poder ganar esa postulación creo que hoy más que nunca el deporte ha demostrado cómo puede vivir un país y creo que todo el país debe estar unido para poder ganar esta postulación para no solo San Morondón sino para todo el Ecuador hemos rendido cada comienzo con Jorge y creo que nos comprometemos todos Daniel y todas las opciones olímpicos porque más allá del tema de la disciplina deportiva que se va a competir es un tema del país y qué orgullo qué honor poder tener en Ecuador en este caso de San Morondón un mundial deportivo yo seguro que va a servir muchísimo para exponer nuestro nombre aún más a nivel mundial y para que una disciplina que tanto tantas alegrías nos ha dado al país se pueda popularizar más se pueda masificar más que sean más niños y más jóvenes los que practiquen este deporte así que estemos juntos trabajamos juntos y esperamos con Daniel Jefferson y todos los campeones olímpicos aquí junto a Jorge y todo el equipo del Comité Olímpico Coturiano poder tener una respuesta positiva en los próximos días muchísimas gracias muchas gracias el alcalde Juan José Yunes con la postulación del mundial de marcha 2026 muy buenas noches bueno mi pregunta va para Daniel invitado le saludo a Andrea un saludo de radio una positiva también como te sientes con el apoyo de tu entrenadora de la chocha que es lo que fue esta preparación para París 2024 y también quisiera el enfoque en el tema de como padre como sientes este triunfo para tu pueblo para tu comunidad para todo el Ecuador Sí, muchas gracias y bueno creo que esas son las preguntas que me gustan el hecho de hablar de los Juegos Olímpicos de lo que sentimos y estoy muy feliz de haber conseguido este logro tan importante y no solo por el hecho de conseguirlo sino porque me he dado cuenta que a través de estos resultados que hemos tenido muchos ecuatorianos se han visto también emocionados han tenido muchas emociones están alegres están disfrutando y eso es lo que en realidad buscamos que a través de nuestras medallas un pueblo se levante y esté estudiando entonces para mí eso ha sido muy bonito ver como la gente viene está celebrando nos pide fotos en realidad todo esto está muy bonito y realmente es gracias a las personas que están aquí gracias a Andrés que ha sido una persona que ha trabajado mucho yo siempre digo lo de Andrés es un deportista y quizá le faltó la medalla olímpica para que tenga la medalla más que tú porque para mí ha sido los mejores artistas del mundo entonces le agradezco a él porque quizá no lo obtuvo como deportista pero la pudimos obtener juntos como el entrenador y como atleta dedicada para Luis Choy que fue una peorna si no la persona más importante para que la marcha pueda darse aquí en Ecuador y en Sudamérica también y pues mis hijos mis hijos lo más grande que tengo antes de irme a los forzos olímpicos yo ya sabía que tenía las medallas más importantes en casa en el 2011 y quería llegar pues algo del mismo valor que ellos que sepan lo importante que son para mí también agradecer al comité olímpico ecuatoriano al ministerio del deporte que han trabajado esta vez en equipo para que los resultados puedan darse eso es muy importante también y también agradecer a la empresa privada que nos apoya y nos da también los recursos para que podamos tener una preparación de callar siempre van a faltar recursos siempre vamos a estar limitados pero eso no va a ser un pretexto para que nosotros nos demos lo mejor así que vamos a seguir trabajando así buscando hacer lo mejor y pues en mi parte tengo esos dos hijos hermosos que siempre va a ser el motor principal para que sigan las competencias para que excelente buenas noches a todos siéntate siéntate primero felicidades el momento para que Luisa y Génesis la compañía para que la nueva de prensa destacarlas y visitarlas y primero para Luisa se vienen nuevos juegos olímpicos para Luisa se viene un nuevo ciclo y también felicidades para usted Génesis a través de sus combates en la publicidad el micro bueno primero reiterar este agradecimiento a la prensa por estar presente en este magnífico logro de cada uno de nosotros 40 deportistas haciendo lo mejor de sí para poder marzo alto en Ecuador yo como se lo dije a Niel a Luisa y a las chicas a Neysia y felicitarlas por lo que han hecho por Ecuador la gran historia que nos han dado fui parte de la historia en Tokio por hacer parte de la historia en París y orgullosa de mi equipo al principio yo estaba pensando mucho en continuar en mi participación para Los Ángeles voy a ver como se lo ha dicho a la gente de la prensa como funciona mi cuerpo y como voy a llegar estoy también con la motivación con la alegría del resultado obtenido dos veces ya el trío del libro olímpico y todavía me queda esas ganas de esa sensación para poder conseguir una medalla olímpica así que voy a trabajar duro se los prometo voy a dar todo de mí para poder volver a estarlo si yo lo permite y vuelvo a seguir la medalla muchas gracias muy bien gracias a todos por las noches a todos agradecerles por estar aquí presente en la actual de la defensa darles unas gracias a todos a todos a todos a todos a mi familia que está aquí presente mi compañero felicitarlos por esforzarse y traer la gloria a Ecuador solo decirles que yo voy a seguir entrenando esforzándome sigo motivada para los próximos que son políticos y ahí para el rato voy a seguir con todo y voy a tener la gloria que puedo hacer motivada en ese reasco y se gana el aplauso de los medios de comunicación para los jóvenes ecuatorianos para todos los ecuatorianos para todos antes de terminar también quiero por favor agradecer porque ellos también son parte de estos logros son los entrenadores cada uno de ellos lo ha mencionado si perdón si el trabajo de los entrenadores pues no se puede cosechar esa pedaña así que un aplauso para los entrenadores el trabajo de los entrenadores también son reconocidos acá también finaliza la conferencia de prensa no lo dejaron preguntar al señor Guido Manolo Campaña que estuvo por acá también queriendo conocer algún detalle de los deportistas ahí está Daniel Pintado empezó la desorganización de parte de nuestros colegas en querer captar alguna declaración exclusiva de parte de los deportistas destacados como Daniel Pintado y Lucía Yepes ahí se van a poner la medalla la tigra la tigra también se va a poner la medalla la medalla de plata ahí está la tigra mostrando las medallas olímpicas Daniel Pintado Daniel Pintado y Lucía Yepes todos los medios aquí presentes la sonrisa la sonrisa la sonrisa la sonrisa la sonrisa de los de los deportistas tricolores olímpicos medalla de plata para la tigra y medalla de oro y plata para Daniel Pintado finaliza finaliza la conferencia de prensa con esta gran alegría para el país Javier Salazar difundiendo este gran momento del deporte ecuatoriano gracias 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 gracias